Hermano, una última pregunta ya para irme. ¿Por quién vas a votar? Amigo, retírate, por favor. Estoy siendo lo más amable posible. Yo sobro un lia. ¿Quién se patrola, güey? ¡Qué pe... Lo que pasa es que yo veo esto y lo entiendo, entiendo el sentido del video. Pero yo odio a la gente así. Eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Eso es lo que me pasa a mí. Yo, si me hacen esa puta, hasta que tiro... Me voy a tranquilizar, me voy a tranquilizar. Voy a traer mi líquido de vape. Vamos, seguimos, seguimos, seguimos. Ay, no, para tan cagado, güey. Vamos, seguimos. Gracias.